¿Viste el video del Kun? Karina la princesita no se escapó y respondió sin pudor. La historia del Kun Agüero y Karina la princesita sigue dando mucho que hablar, pese a que para ellos, evidentemente es cosa del pasado. En las últimas horas circuló un video en el que él llama traidor a alguien. ¿Qué es el Kun? La aventura tiró una nueva bomba en el mundo del espectáculo. Primero, reveló que Janine y Namaradona y el Kun Agüero habrían vuelto a formar pareja juntos. Luego, el panelista de Infama anunció que Karina la princesita también encontró el amor, pero no en los brazos de algún ex, sino de un nuevo príncipe azul. Ahora, comenzó a circular un sugestivo video del Kun. El sábado, el Manchester City festejó su nuevo título en la Premier League. En un video que Otamendi subió a Instagram Stories se ve como el Kun lanzó una polémica frase que todos interpretan para Karina la princesita. Con la canción bella, de Wolfline, el futbolista lanzó, para vos traidora, traidora. Poco después, la cantante publicó una picante frase para dejar en claro que, vos mujer. Te mereces que alguien te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos. Un puta solo habla de lo insignificante que es ese hombre. No habla de vos, habla de él. Que te respeten. Ahora, el portal de ciudad.com le consultó directamente a la cantante. Y ella no dudó en responder, viste el video del Kun en el que dice para vos, traidora, le preguntaron. Sabía que me ibas a preguntar eso. Pero ni idea, yo no supe más nada de él. No creo que, el grito, sea para mí, debe ser por cosas que está viviendo él. Nosotros estamos separados hace una banda, respondió ella. Sobre cómo quedaron, indicó que, como cuando dos personas se separan. De vez en cuando hay un hola, ¿todo bien?. No, no es para mí. No, no es para mí. Nunca hablé ni conté los motivos de la separación porque cuando uno quiso tanto a alguien, lo cuidas hasta cuando ya no estás más. No me hago cargo, no creo que sea para mí. No, no lo cuidas. Sí. Y sé que no es para mí. Si cuando nos separamos, que fue hace un montón, no pasó esto. ¿Por qué pasaría ahora? Debe ser por cosas de él, que estará viviendo, insistió sobre el video. Sobre la separación, remarcó que, fue por cosas nuestras, ni siquiera fue por la gente que se metía. Era algo muy nuestro.